¿Dónde están las mañanitas que cantaba al despertar? ¿Dónde están aquellos sueños que tenía parada? ¿Dónde estará mi niña? ¿Dónde estará mi sol? Se habrán perdido por ahí, o por ahí se fue volando Y tras de una ilusión, no habrá perdido la razón ¿Dónde estarán aquellas noches estrelladas de amor? ¿Dónde estará aquel hombre que me rompa el corazón? ¿Dónde estará mi niña? ¿Dónde estará mi sol? Se habrán perdido por ahí, o por ahí se fue volando Y tras de una ilusión, o habrá perdido la razón Se habrán perdido por ahí, o por ahí se fue volando Y tras de una ilusión, o habrá perdido la razón